¡Suscríbete! 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 Kita hari ini mengadalkan yang namanya Hari Skateboard Surinia Yang biasanya dilakukan setiap tahun sekali di tanggal 21 날 Nah jadi Go Skateboarding Day itu awal mulanya di tahun 2004 Nah jadi untuk Medan itu udah yang ke ¿Alguna vez más de 10 o menos de 7 veces? Aquí hay una pelabotación, desde Long Oli, Bestri, High Oli, y Fungins. Serta desde Siantar, Kebdey, Tanjung Balai, Stabat, Binjai, Breastagi. ¿Ahora de pronto? Ya, probablemente Siantar va a más de la gente. ¿Alguna vez más? ¿Alguna vez más? ¿Alguna vez más? Mejala. Mejala. Adjetivo es Online, a partir de la Veloz. ¿Alguna vez más o menos de suabida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!